Hola, soy Pilar Manchón, me dedico a la inteligencia artificial y más concretamente a asistentes virtuales, procesamiento del lenguaje natural y todo lo que sea, interacción entre humanos y máquinas de una manera multimodal y natural. Soy de Sevilla, del sur de España y actualmente vivo en el Silicon Valley. Estoy dedicada a varios proyectos ayudando a múltiples empresas y trabajando en la próxima generación de asistentes virtuales. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, ya sabemos que te dedicas a la inteligencia artificial, pero en tus presentaciones, que vi algunas de ellas, tú haces una autodefinición que con mucho humor habla muy bien de lo difícil que es llegar a Silicon Valley. Y tú dices, bueno ahí tú nos puedes contar, pero cuál es tu historia familiar y esto de venir de Sevilla, donde no se dedican a la tecnología, sino más bien a las naranjas. Y cómo igualmente llegaste a ser una de las 20 latinas más importantes del rubro de la tecnología en el mundo. La verdad es que ha sido un viaje muy bonito y las expectativas de llegar al Silicon Valley cuando naces en una ciudad como Sevilla, donde la inteligencia artificial y la alta tecnología no son realmente lo que se respira todos los días, pues ha sido casi una sorpresa y una aventura. Y un ejemplo a seguir en el sentido de que demuestra que hay muchas mujeres, hay muchas personas en general de todas las partes del mundo que tienen la capacidad, el potencial y la oportunidad de venir al Silicon Valley. ¿Tampoco en tu familia había nadie que se dedicara a la tecnología o a la ciencia? No, yo vengo de una familia muy humilde, una familia estupenda. Por otra parte, mi padre pues era pastor cuando era pequeño y luego se convirtió en taxista y mi madre ama de casa, con lo cual yo fui la primera que terminó una carrera universitaria. Y es más difícil el camino para alguien que nace o en Sevilla, en una familia normal, o en Santiago, en Sudamérica, poder llegar a ser un emprendedor tecnológico de primer nivel como lo eres hoy tú. Yo creo que lo más difícil es encontrar modelos en los que uno se pueda inspirar para querer ser más, para tener más ambición, para poder crecer, para creer en lo que es la globalización y la competencia global, más que en los negocios locales, que es lo que más se vive, digamos, en comunidades, sobre todo en comunidades latinas, porque eso se respira mucho en España, pero en otros países de Latinoamérica, yo he tenido oportunidad de visitar, tenemos una cultura muy parecida en ese sentido. Entonces es más una educación, una cultura, una forma de ver el mundo, que muchas veces pues nos hace que no avancemos tanto como otros. Además que si hay otro que ya ha hecho el camino, uno sabe más o menos por dónde ir, pero tú en esto partiste sin saber nada, nada. Cuéntanos un poco el inicio de Indisys. Bueno, ¿qué es y cómo partió esto? Bueno, Indisys, el nombre total de la empresa era Intelligent Dialogue Systems, una empresa que era una spin-off de la Universidad de Sevilla, de un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla, y la fundamos a partir de los resultados de investigación de varios años en proyectos en el marco europeo. Tuvimos unos resultados espectaculares y yo que ya había estado aquí en el Silicon Valley, en Stanford y demás, y ya tienes esas ganas de montar algo, esa ambición de hacer algo especial, pues se me ocurrió la idea, se la presenté a mi director del grupo de investigación, se convirtió en mi socio cofundador y a partir de ahí surgió Indisys, una empresa de alta tecnología en el corazón de Sevilla, que acabamos vendiéndole a Intel. Así supe, y además es una suma millonaria que sé que tú no dices cuál es, pero la verdad es que una compañía de ese valor es un gran logro, más allá de cuánto es, si más o menos. En todo caso, para que hablemos bien de qué es lo que hacía o lo que hace Indisys, tú uniste algo que en la educación tradicional no se une, que son las letras con la ciencia. O sea, yo por lo menos cuando llegué a Educación Media tuve que elegir, o era científico o era humanista, no te podía gustar la literatura, la lingüística y la matemática o la ciencia, eran como incompatibles. ¿Cómo lo hiciste tú? Porque justamente tú uniste estas dos áreas. Bueno, yo he sido un poquito rebelde en ese sentido y siempre me gustaron mucho las ciencias y la tecnología, pero también las letras y la lingüística. Entonces he ido un poco penduleando casi en ese sentido porque entendía que eran importantes las dos. Entonces desde la formación ya en bachillerato, que era en aquel entonces lo que se llamaba el high school y demás, elegí las ciencias tecnológicas, pero luego cuando hice mi licenciatura me decanté por la lingüística. Luego ya cuando terminé lingüística no era ni una cosa ni otra, entonces encontré la lingüística computacional y la ciencia cognitiva, que era una manera estupenda de combinar mi interés por la tecnología y la ciencia con la lingüística, las letras y otra parte más humanística que es importantísima en la ciencia hoy en día. Y eso creo que me ha dado una perspectiva diferente y que me ha ayudado, digamos, a navegar el mundo de la alta tecnología y llegar aquí a Silicon Valley. Bueno, ¿qué hace Indices o Indices? Ayer me acordé de ti porque llamé para pedir gas por teléfono y me atendió una señorita que se llamaba Vanessa, pero Vanessa era una robot, era inteligencia artificial. Y me preguntaba y yo contestaba con palabras, no apretando los números y pude hacer mi pedido. ¿Un poco algo así es lo que hacía Indices? Correcto, Indices se dedicaba a los asistentes virtuales inteligentes. Entonces nosotros creamos personas virtuales que te podían atender por teléfono o a través del chat, por internet, en distintos medios de comunicación y mantener una conversación flexible contigo. Hablando, no es aprete opción uno, aprete la opción dos, que es como lo clásico del call center que ya estamos bien aburridos de eso. Sí, es más, no era solamente una conversación hablando en lenguaje natural con palabras normales, sino que el flujo de diálogo era muy natural también, porque muchos de estos sistemas, lo que es el sistema te indica exactamente qué es lo que tienes que contestar en qué momento. Y la tecnología de Indices lo que te permitía es que tú como usuario decidieras cuál era el flujo de la conversación. Y si quieres cambiar de dirección o hacer una pregunta en lugar de contestar la pregunta que te hizo el sistema, pues tenías total libertad y flexibilidad para hacerlo. Y la máquina no se confunde. La máquina no se confundía, casi nunca. Ahora, ¿qué responderías a aquellos que creen que se están deshumanizando las relaciones? Que uno llama para hacer un reclamo y te contesta una máquina y causa gran frustración no poder hablar con una persona. Es como el reclamo típico. ¿Por qué no matiendo a una persona? Yo creo que la frustración viene de otra parte. La frustración viene de la calidad del servicio, de la falta de entendimiento. Nosotros, los humanos, tenemos necesidades muy específicas a la hora de percibir una cierta sensación de empatía, sobre todo cuando nos encontramos en una situación vulnerable, cuando tenemos una necesidad, una emergencia, cuando estamos solicitando ayuda. Entonces el hecho de que encuentres una parte que está robotizada y que no está diseñada con esa empatía en mente, pues nos choca, nos causa rechazo. No es problema del robot, sino de cómo está diseñado, dices tú. Efectivamente, no es el problema de la aplicación en sí, sino de lo que nos percibimos esa empatía que nosotros necesitamos para sentirnos bien. Entonces, muchas de las presentaciones que yo hago, lo que presento es lo que es la aproximación a la inteligencia emocional como parte de estos asistentes virtuales para suplir precisamente esa necesidad. ¿Y qué podemos ganar teniendo asistentes virtuales? Porque visto a la rápida, uno puede decir, bueno, pierdo en tener contacto humano, pierdemos en puestos de trabajo. ¿En qué ganamos? Los asistentes virtuales lo que hacen es abaratar los costos para un servicio de mayor calidad. Entonces, sobre todo, es la democratización de un servicio que se podría haber circunstanado VIP en otras circunstancias. Es imposible que cuando tienes millones de usuarios intentando acceder a un servicio tengas millones de personas atendiendo a esos usuarios con el nivel de calidad que a cada uno nos gustaría y el nivel de personalización. Los asistentes virtuales te permiten atender a todo el mundo como si fuera un VIP. Y ustedes lo probaron en el sistema de salud que es de mayor urgencia y que nosotros tenemos acá en Chile una gran deficiencia. Gente que no puede atenderse, que no tiene hora con el especialista. Ustedes lograban gran parte de las dudas resolverlas a través de María, que era la asistente virtual. Efectivamente. Ese proyecto fue particularmente interesante porque no solamente ayudábamos a la gente a hacer sus citas con el doctor o con el pediatra, sino que además le podíamos dar información personalizada sobre problemas que tenían en ese momento. Y precisamente porque la tecnología de Indisys permitía ese tipo de inteligencia artificial con un poquito de inteligencia emocional, hacía que la gente se sintiera bien atendida, que el sistema era colaborativo, que te ayudaba, que ponía de su parte, que entendías a cierto punto cuál era el problema y eso tenía un impacto espectacular en la satisfacción del usuario. Bueno, también le fue a Indisys, que fue comprado por Intel. Y después tú te fuiste a Amazon, también a desarrollar inteligencia artificial, pero ahí trabajaste en... Alexa se llama el asistente virtual de Amazon, ¿no? Sí. Amazon tiene como tres patas fundamentales. Una es Amazon.com, lo que es la tienda virtual de Amazon. Otra es AWS, que es Amazon Web Services, que es todo lo que está en la nube. Y la otra parte es la parte donde está Alexa en los dispositivos. Yo trabajé en AWS, en la parte de inteligencia artificial, en los sistemas que crean plataformas para que otras empresas puedan crear sus propias Alexa. Y en esto de los asistentes artificiales o virtuales, ¿hay un riesgo, crees tú, de que dejemos de usar nuestra propia inteligencia? Yo ayer preparando esta entrevista pensaba, a ver, ¿qué asistente uso yo? De partida, Waze. Y antes me sabía prácticamente todas las calles por las que circulaba, que esas todavía quedan en el disco duro. Pero las calles nuevas, como ya ahora voy por Waze, uno nunca más lo pensó. Sigues las instrucciones nomás. ¿No hay un riesgo en estos asistentes de dejar de usar nuestra propia inteligencia? ¿Cuánta gente se sabe, por ejemplo, teléfonos de números celulares? Como los tenemos todos en el teléfono y ya no usamos la memoria. Bueno, es cierto que siempre hay una evolución. Y cosas que antes eran normales, porque todo el mundo tenía que memorizarlas y saberlas, pues vamos evolucionando y vamos centrando nuestro foco de atención en otras cosas que se convierten más relevantes. Entonces, lo que hace es, efectivamente, ahora no recordamos los números de teléfono, ahora no recordamos las calles, porque ya no es necesario. Entonces, crea hasta cierto punto un nivel de dependencia. Pero eso también nos permite enfocar nuestra inteligencia hacia otro tipo de cosas. Es como hace 200 años, todo el mundo sabía hacer pan, o sabía cocinar, o sabía ciertas cosas. Hoy en día, saber hacer pan, pues casi más es un hobby, no es una necesidad, porque puedes ir a comprarlo a cualquier sitio. Entonces, la sociedad va evolucionando, va cambiando. Es cierto que se crean ciertas dependencias con la tecnología, pero creo que es algo natural y normal. Eso también nos permite que vayamos aprendiendo, enfocando nuestra inteligencia hacia otros tipos de conocimiento que antes no estaban al alcance de la persona media. Y actualmente sí, a través precisamente de la tecnología. Pilar, estábamos conversando sobre los asistentes virtuales. Alexa de Amazon, o Siri en algunos teléfonos, y hay muchos otros más. ¿Nos espían los asistentes virtuales? Bueno, hasta donde yo sé, no. Sí que es cierto que ha habido muchos problemas donde la tecnología, por error, ha grabado conversaciones y ha creado situaciones que no se anticipaban. Pero hasta donde yo sé, no ha sido voluntariamente, no ha sido diseñado para eso, sino ha sido por error. En todo caso, el usar o tener un asistente virtual, ¿nos hace más vulnerables crees tú? Nos hace vulnerables en cierto sentido, pero nos hace más fuertes en otro sentido. Ahora, hay tanta información a nuestra disposición que es muy difícil realmente llegar al conocimiento, porque no sabes lo que es cierto, no sabes lo que no es cierto. Casi te puedes creer prácticamente todo lo que viene en internet o no creerte nada. Entonces, las fuentes son muy importantes. Entonces, con los asistentes virtuales, por lo menos que están bien diseñados, te ayuda, en cierta manera, a evaluar la calidad de la información, a filtrar, en cierta manera, lo que otras personas como tú están interesadas o han decidido, o el estudio que han hecho, quién compró el coche, una persona con las características que tú tienes o con las mismas funcionalidades que tú vas buscando, qué compró ese coche, o qué compró ese televisor, o qué compró... Te ayuda a hacer esa investigación que antes te podía haber llevado muchísimo más tiempo. Ahora, cada vez que nosotros buscamos una información o le pedimos a nuestro asistente virtual que lo busque por nosotros, le estamos dando al sistema, a la nube, uno no sabe a quién, y ese es el problema, información sobre nuestra vida. Si estoy buscando un viaje, que me quiero ir de vacaciones, sabe las fechas, dónde quiero ir, si voy a arrendar un auto o no, qué estoy buscando para regalo de cumpleaños para alguien. Tanto es así que a uno después le llegan bombardeos de ofertas de cosas que no está buscando, porque alguien, con toda la información que uno mismo puso ahí, puede deducir que eso es lo que tú quieres comprar y te empiezan a bombardear con información. Y esto, lo hemos visto, se ha usado incluso en política, y se ha manipulado a los votantes en algunas elecciones. Por eso te preguntaba si uno se hace más vulnerable al participar de este sistema. ¿De qué manera podemos asegurar o garantizar a los usuarios que al entrar dentro de esta tecnología no estamos quedando desprotegidos? Bueno, como toda gran herramienta, digamos, tiene su parte positiva, pero también tiene sus riesgos. Entonces, las herramientas no son ni buenas ni malas, depende de cómo las usemos. El gran problema que existe es que la legislación, la normativa, y los gobiernos normalmente no están preparados para entender y legislar en anticipación a lo que la tecnología puede hacer. Van detrás de los avances. Efectivamente. Y eso es lo que crea que ciertas comunidades, y nos encontramos todos entre ellas, puedan estar más vulnerables al uso o al mal uso de esas tecnologías, y a veces a usos que acaban siendo malos, pero que ni siquiera se previeron en su momento. Porque es muy fácil unir dos puntos que se encuentran cercanos, pero cuando ya haces inferencias en varios niveles, pues te encuentras que tienes información que nadie tenía la intención de revelar y que llega a un nivel de privacidad que puede ser muy sensible. Entonces, el potencial de la inteligencia artificial es que podemos personalizar muchísimo, podemos anticipar las necesidades de las personas. Puede ser un mundo increíblemente mágico en ese sentido. La inteligencia artificial puede ser casi mágica, si no la entiendes, porque te llega a adivinar casi lo que tú necesitas o lo que quieres. Pero al otro lado de eso, básicamente que precisamente puede casi leerte la mente, puede adivinar tu tipo de personalidad, tus experiencias y demás. Es intimidante que te llegue una oferta de algo que tú más o menos estabas pensando, y dices, ¿cómo lo adivinó? Y de ahí que hay mucha gente que cree que escuchan sus conversaciones, que a través de los asistentes virtuales los espían, como te decía yo. Ahora, tú que los conoces bien por dentro, como usuarios, ¿qué es lo que no deberíamos hacer? ¿Cómo hay que usarlos para no caer en la zona peligrosa? Bueno, en realidad en la zona peligrosa es muy fácil caer en cuanto se están utilizando servicios gratuitos, cuyo valor realmente es los datos que están recabando. Entonces, una de dos, o estás cediendo datos que son y pueden ser en cierta manera sensibles, o no utilizas ninguno de los servicios gratuitos que se ofrecen a través de eso y los pagas. Entonces, actualmente hay muchísimos servicios que damos por sentado y que basan su modelo de negocio precisamente en recabar esos datos. Cada vez que uno pone acepto los términos y condiciones, estás abriendo la ventana. Claro, nadie lee esos términos y condiciones. Y parte de la investigación, parte de algunos que estamos trabajando en esta disciplina, estamos centrándonos en cómo abstraer la complejidad de esos términos para que la gente sepa en palabras llanas entender qué es lo que está cediendo y tenga control sobre sus datos personales y pueda de alguna manera gestionar hasta dónde llegan esos datos personales, cómo se comparten en algún momento, incluso tirar de la cuerda y decir, ya no quiero compartir más. Los borran todos, por favor. Pilar, ¿cómo te imaginas el futuro? Yo me imagino un futuro muy positivo, un futuro donde la tecnología nos ayuda a ser más felices, a ser más humanos, a tener más tiempo para dedicar a nuestra familia, a nuestros hobbies, a trabajar menos y disfrutar más. ¿Y cómo vamos a mantener el nivel de vida si trabajamos menos? Porque somos más productivos. Y si los robots hacen el trabajo por nosotros, que no paga el sueldo. Somos más productivos. Somos más productivos. Yo apuesto por un mundo donde tenemos que trabajar, pero no tenemos que trabajar tanto, porque la cantidad de trabajo que hacemos es mucho más productiva utilizando las herramientas que la tecnología nos proporciona. Hara eso bien. Como decía antes, la tecnología que estamos creando es una herramienta muy poderosa que puede usarse para bien o para cosas no tan buenas. Entonces, si no gestionamos ese futuro, si no gestionamos que las comunidades en cuya transición puede convertirse en comunidades más vulnerables no sufran ese deterioro a causa de esa transición, pues podemos encontrarnos con el futuro que no queremos. Entonces, siempre hay un riesgo, pero tenemos el poder y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Bueno, a todos nos preocupa el futuro, el futuro del trabajo asociado a la tecnología, a los nuevos tiempos. ¿Qué va a pasar? ¿Mi trabajo se va a mantener igual o no? Incluso a mí me preocupa, así que por eso te voy a preguntar, porque tú trabajas en Roku. Y Roku es... ¿Trabajabas? Trabajabas en Roku. Bueno, a mí me cuentas cuál es tu nuevo paso, porque vas muy rápido. Y Roku es un sistema de televisión a pedido, por pago. ¿Cuál es el futuro de la televisión, entonces? ¿Cómo lo ves? Porque ya muy poca gente está viendo solo televisión lineal y cada uno arma su propia programación, lo que quiere ver y puede buscar en una oferta que es realmente infinita. Y Roku, donde tú trabajabas, está justamente en esa línea. ¿Cómo ves el futuro de la televisión? Sí, el futuro de la televisión es claramente lo que es el streaming de televisión, que es el negocio donde está Roku actualmente, porque permite una flexibilidad total en términos de qué quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres. Incluso a tener las recomendaciones de tipos de programas, tipos de películas, tipos de series, que pueden encajar más con las cosas que te gusten, porque se está generando tantísimo contenido que muchas veces no es ya encontrar algo que te guste, sí que hay tanto que no sabes, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías, estas plataformas, lo que hacen es que podamos encontrar, acceder al contenido de manera mucho más sencilla, más rápida y que se garantice de alguna manera que el contenido al que estás accediendo sea algo que te vaya probablemente a gustar. Y tú decías, está en la oferta, y con esta cantidad de oferta que hay, ¿hay demanda suficiente? ¿Hay la cantidad de gente que pueda alcanzar a ver todos esos programas que se ofrecen? Demanda hay, además, la ley de la oferta y la demanda en el mercado está clarísima. Ahora mismo hay una competición brutal, digamos, entre todas estas plataformas de streaming, generando contenidos y ofreciendo ese contenido y creando, digamos, algo de suficiente calidad como para que la gente se enganche más y más y quiera fidelizarse a algunas de las plataformas, porque obviamente no queremos pagar a todas las plataformas. Entonces, vas a elegir una o dos plataformas que sean las que más cubran tus necesidades. Y ese es el nivel de competencia, entender al usuario, entender sus necesidades y ofrecer un precio competitivo que te permita dar dos cosas. Tener lo máximo, de la manera más sencilla posible, al menor precio. Bueno, y antes de que nos despidamos, cuéntame, ¿en qué estás ahora? ¿Cuál es tu proyecto futuro? Bueno, estoy trabajando con algunas empresas ayudándoles a desarrollar sus plataformas. Estoy haciendo de advisor en algunas de ellas, de inversora, en otras, y tengo un par de proyectos en el candelero que todavía no son de conocimiento público, pero que probablemente revelaré muy pronto. Y sigues en Silicon Valley. Sigo en Silicon Valley. Bueno, muchas gracias, Pilar, por haber estado con nosotros. Un verdadero honor y un placer. Un placer, gracias.